¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, Talent para que sea más fácil comunicarnos por redes sociales y todo esto Y en el día de hoy te traigo una configuración sobre los filtros de NVIDIA Unos filtros que te permiten ver el mapa de una manera mucho más clara O mejor dicho, el juego, las esquinas, las partes más sombreadas y más oscuras y más otakus y más frikis Pues te permite verlas de una mejor manera y yo creo que es bastante suculento y tiene bastante sustancia el asunto, ¿vale? Esta es una configuración que he visto en muchos profesionales, por algún motivo su juego se ve muy raro, muy distinto al mío Y no solamente es por el filtro de saturación que se le mete con la capa del programa, ¿vale? Con el que grabas o con el que emites streamings, sino que literalmente se ve distinto, parece otro juego incluso, ¿vale? Y no voy a poner ejemplos porque es contenido de otros creadores y yo no quiero interferir en eso, ¿vale? Simplemente quiero que veáis esto y creo que no se va a notar mucho la diferencia en vídeo Pero en persona se te caen los huevecillos al suelo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente necesitas el GeForce Experience, ¿vale? Que básicamente es un programa de las GPUs NVIDIA que yo creo que será la que usáis la mayoría Hay muchísima gente con AMD, lo siento, esto si lo quieres emular con AMD lo tienes que emular, ¿vale? Tienes que conseguirte un programa aparte que te haga esto Pero no obstante creo que lo puedes hacer sin problema, ¿vale? Porque es la gracia de que esto exista Activision no puede hacer nada para quitar esto, simplemente existe pues porque no se puede quitar Porque es algo de la propia GPU, de la gráfica y que afecta en la forma en la que tú ves el juego, los colores y tal, ¿vale? Pero bueno gente, os voy a enseñar un ejemplo aquí en la prepartida, ¿de acuerdo? Yo tengo activado esto y tengo exposición y contraste, color y enfocar, ¿vale? Esto ahora te lo enseñaré y te diré que es lo que llevo Pero mira, ojo, atentos a la pantalla Si yo lo desactivo automáticamente todo se queda normal como es el juego de base, súper oscuro Y si lo vuelvo a dar se pone completamente distinto, ¿vale? No sé si se llega a notar en el vídeo pero aquí se nota un huevo Y de hecho ahora mismo nos vamos a ir a partida para que lo veáis dentro de la prisión, ¿de acuerdo? Y bueno gente, tú dirás, exactamente esto es baneable, esto es legit, esto pasa algo Pues es totalmente normal, esto es simplemente una manera de modificar lo que es la iluminación Y brillo y contraste y color y claridad, por así decirlo, del juego, ¿vale? Esto es algo súper otaku, ¿vale? Esto no es apto para todo el mundo, es totalmente innecesario si no quieres ir un plus más allá Y bueno, yo simplemente te hago la recomendación de que lo pruebes por lo menos, ¿vale? Si es que tienes una gráfica, envidia Y si no, pues si quieres tampoco te rayes buscando ningún programa que lo haga Porque, yo que sé, esto es algo muy circunstancial, ¿vale? Pero que sí que es muy interesante Y es que la configuración la vamos a hacer al final del vídeo, ¿vale? Primero te quiero enseñar las pruebas y todo Vámonos con maquillo y anónimo En definitiva gente, ¿cuál es la gracia de esto? Pues que ves el juego mucho mejor, ¿vale? Y obviamente esos valores los puedes modificar y tocar Yo concretamente lo que tengo aquí en filtro sería exposición y contraste Con estos valores Exposición 0%, contraste al 30%, momentos destacados al 6%, sombras menos el 80% Aquí es donde al juego le digo, eh papá, no quiero sombras Todas las zonas oscuras de la pantalla las eliminas, las clareas En vez de negro lo conviertes en gris, ¿vale? En un poquito más blanquecillo Dicho esto, gamma en 10 Y pasaríamos a la siguiente sección Que sería la del color, ¿vale? Como veis, le bajo el tono, le bajo la intensidad del tono Y juego solamente con la viveza Porque la temperatura se la dejo en 0 también Pero la viveza sí que se lo subo, ¿vale? Vais a ver qué es lo que pasa ¿Veis que el juego se pone en blanco y negro, no? Pues a más viveza le suba, pues más resaltan los colores y todo esto Así que yo esto lo dejo en 26, ¿vale? Porque esto es algo tan simple de erogar como esto Es una capa de color, ¿vale? No es nada del otro mundo Pero claro, ayuda, ¿vale? Ayuda bastante El caso, el enfoque a 30 Y ignorar el grano de la película en 0 Esto básicamente es una opción que incluso está dentro del juego El famoso grano de película Esa cosita que tienes que quitar, ¿vale? Y bueno, como estáis viendo, gente La diferencia bajo mi punto de vista es abismal, ¿vale? Con esto desactivado todo tiene un color mucho más triste Mucho más oscuro, mucho más turbio Donde se te complica el hecho de ver a la gente Y sin embargo, con esto activado es todo mucho más fornite Por así decirlo Es como todo color y felicidad y grandeza y todo esto, ¿vale? Así que yo por mi parte, a ver si nos palmo desde el principio Un saludo muy fuerte para estos dos hispanos Españoles Vámonos, gente, para adelante El caso, me quiero meter dentro de la prisión, ¿vale? Para probarlo, más que nada, ¿vale? Y yo creo que esa es la zona más oscura Que me puedo echar a la cara ahora mismo Con lo cual, vamos a ver Si me dejan más o menos tranquilo Me voy a poner por aquí un poquito de volumen alto Y vamos a meternos por el agujero, papu Pasa, amigo Buenas, vainas El caso, gente ¿Veis el juego, no? Como clarea, ¿no? Pues vais a ver ahora, gente Si yo desactivo esto ¡Pum! O sea, no me fastidies, gente Pero esto se nota un huevo, ¿vale? O sea, mirad esas esquinas Arriba a la izquierda, ¿vale? Pues mirad lo que pasa Si yo me activo esto ¡Pum! Literal Que se ve Todo Y todo es Todo, tío Es increíble O sea, yo vengo por esta puerta, bro Hay un tío ahí, hermano Y lo veo perfectamente, tío ¿Vale? Pero si yo hago esto ¡Pum! Es todo como mucho más de ahí Ahí no hay diferencia Parece todo Hay una cosa gris, oscura, fea No me gusta, no me gusta Pero de repente Haces así Y ¡Pum! Ves una bolsa de basura Ves un Cajón de basura Ves una esquina Ves esta otra pared Que es mucho más oscurilla Pero aún así se ve Esta esquina se ve increíble, bro Y si tú te mueves por aquí Pues pasa lo mismo En todos sitios, bro Todo se ve de maravilla, hermano Todo Se ve De Maravilla ¡Mi brother! Y es que esto está rotísimo Esto está rotísimo, gente Y esto es lo que utilizan los pros Los frikis La peña que le quiere sacar El 100% al juego, bro Es que mirad cómo cambia esto, bro Que parece de una película De terror así oscuro Con todo esto Súper tal Súper cual Y de repente haces así, bro Lo activas Y ya estaría, bro Si es que ves todo Ves las texturas de las paredes, hermano Lo ves todo, tío Lo ves todo Pero todo es todo, tío Aquí se nota un huevo, hermano Literal Estoy como un niño chico, gente Desde que he descubierto esto En el vídeo quizás ni se nota Ni se nota Pero aquí sí, tío Aquí sí Y por supuesto Lo más importante, gente Estas movidas ¿Vale? Las puedes tocar tú a tu manera Y dejarlas como a ti te dé la gana ¿Vale? Porque a fin de cuentas Eso es lo importante De los filtros Y es que puedes tocar Los gatitos de la gana, bro Mirad aquí Que es lo que pasa Si subo la temperatura ¿Veis? Tengo un pavo ahí enfrente, hermano Que ni lo he visto ¡Ay! ¡Ay! Que ahora no soy capaz De dejarlo en cero Voy a morir Los dos craqueados, gente La madre que me trajo, bro ¡Se me complica! Me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir Quiero ser legend, bro Quiero ser legend Que no, que broma Que vengo ¡Ay! Que no están, papu Gente De verdad Será increíble ¿Vale? Es un truco que sin duda alguna Merece la pena Así que yo por mi parte Poco más te tengo que decir Recomendaciones Filtros hay muchos ¿Vale? Me voy a tumbar aquí Tranquilamente ¿Vale? Es que ya que estoy Pues no quiero No quiero palmarla ¿Vale? Pero Más que nada, tío Porque lo que quiero seguir Es enseñando de estas cosas Pero Como ves aquí Puedes añadir el filtro Que a ti te dé la gana ¿Vale? Incluso moda El tónico Hay cosas que ya el juego Lo trae de por sí Como el brillo y tal ¿Vale? Que por cierto Para el que no Sepa qué configuración Es la que yo llevo Básicamente es Opciones Gráficos Y tal cual Todo al mínimo Y Todo al mínimo Tío Tal cual Lo único que tengo activado Son los impactos de balas y spray Pues me parece ya No sé Guay Divertido ver los impactos Y eso El anti-elaisy lo tengo en Joder No me deja verlo, bro Bueno, el calcio Lo tengo en TA 2X ¿Vale? La segunda No al máximo Pero la segunda, bro Y por lo demás ¿Qué quieres que te diga, bro? El brillo y esto Pues es más que suficiente En 55 Creo que lo tengo, tío Ahí está En 55 Y poquito más, tío Deciros eso Que se nota mucho la diferencia, ¿vale? Que si tenéis una gráfica De envidia Y eso Es que mirad Cómo se ven todas las esquinas, bro Es que es pura claridad, ¿sabes? Es que se ve todo Y tú mirad Es bastante inútil Querer mirar ahí arriba ¡Ya! Pero cuando tú estás aquí Apuntando a aquel fondo, bro Y lo ves todo perfecto ¿Sabes? Tú te quedas un poco Como diciendo A ver Que lo mismo Sí que merece la pena, ¿sabes? Y a lo mejor tú en el vídeo Dices Ah, pero si se ve igual de bien Se ve guay Ya Pero tú ahí Eso está súper oscuro Vale No te queda muy claro el asunto No te queda muy claro el asunto, bro Me he asustado con este hombre Sin embargo Tú te pones esto, bro Y te queda claro lo que hay ahí Que hay algo en el suelo que brilla Que es una cosa Que está ahí vertical Apoyada en la pared Y es que de verdad En el vídeo a lo mejor Esto no se nota, ¿vale? Pero esto te da calidad de vida, bro Pues tú esto Tú esas sillas, bro Las veces lejos, bro Las veces to negras Y tú oscuras, tío Y no sabes exactamente Qué es lo que hay Pero sin embargo Con esto Pues sí que lo sabes, bro Claro que lo sabes, hermano Claro que lo sabes, tío Con lo cual, gente Yo por mi parte Lo único que te puedo decir es Que disfrutes el truco Si es que puedes usarlo Y si no puedes usarlo Porque tienes una MD Pues que si Te llama muchísimo la atención el tema Que busques algo relacionado Y seguramente que hay programas Que te lo hacen, ¿vale? Muchísima gente Lo único que se hace, ¿vale? Es simplemente modificar Lo que es la configuración del juego Pero también la configuración Del monitor, ¿vale? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a los típicos botoncitos Que tiene abajo el monitor, bro Y que para lo único que sirven Aparte para palmar como yo Haciendo el parguela Nada, en serio Para lo único que sirven Es para hacer esto, bro O sea, de la misma forma Que lo he hecho yo Pero haciéndolo tú a tu manera Con lo cual Yo por mi parte, gente Me despido, ¿vale? Creo que merece la pena este truco Por lo menos para que lo veas Como curiosidad, ¿vale? Así que dicho esto Hasta mañana Un abrazo muy fuerte, campeones Nos vemos Un abrazo